Si sos de Ayolas y estás interesado en aprender oficios como electricidad, mecánica, refrigeración, soldadura, turismo o gastronomía, esta es tu oportunidad, porque el Servicio Nacional de Promoción Profesional utilizará parte del predio de la entidad binacional Yasureta de esa localidad para instalar un internado donde brindarán capacitación laboral en estas áreas. El objetivo es formar a personas en estos oficios, lo que permitirá generación de empleo y apuntalar el desarrollo del sur del país. La iniciativa será encarada en forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y Yasunetá. La inversión aproximada será de 45 mil millones de guaraníes y se prevé su habilitación para inicios del año que viene. Para la Nación, soy Liz Arce.